Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro, descubre los signos más compatibles con acuario. La amistad es una de las cosas más importantes en la vida de un acuario, pese a que les cuesta abrir su corazón inicialmente y confiar en alguien que no conocen, una vez te ganas el afecto del acuario será para siempre. En cualquier caso, ya sea romántico o amistoso, acuario necesitará juntarse con un signo que le permita ser libre y con el que no se sienta atado. Por esta razón, según la astrología tradicional, Géminis, Libra y los propios acuarios son los signos más compatibles con acuario. ¿La razón? Todos son de aire. La relación de acuario con los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, pueden ser tan tormentosas como apasionadas, al igual que cuando se combina el aire y el fuego, la llama puede avivarse o apagarse rápidamente. Los signos del Zodíaco de tipo agua, Pisces, Cáncer y Escorpio son demasiado emocionales y sensibles para acuario, es probable que en una relación amorosa con ellos acuario se sienta agobiado. Por último, la compatibilidad de acuario con los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, puede ser bastante cordial. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual. ¡Gracias!